El ejemplar de la vida Es dicta que la vida de existencia debe ser a tu tarda Pero la primicia de llegar más alto es más Confortable que pensar en recapacitar Alejarse de la gente Para compensar Echar a andar un proyecto personal El problema es cuando el trascendido Se convierte en un modelo más para este caminar Inútil caminar ¿Por qué no haces tu vida De una moral distraída A un porvenir sin disfrutar por vivir Competir con tus amigos Elaborando un falso diálogo Parciendo amigos y conocidos Por una distraída moral He perdido, amigo A un porvenir sin disfrutar por vivir No, 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 no ¿Por qué no haces tu vida De una moral distraída A un porvenir sin disfrutar por vivir A un porvenir sin disfrutar por sobrevivir Competir con tus amigos Elaborando un falso diálogo Parceleando amigos y conocidos Por una distraída moral Por una distraída moral De una moral distraída A un porvenir sin disfrutar por sobrevivir A un porvenir sin disfrutar por sobrevivir Competir con tus amigos Elaborando un falso diálogo Elaborando un falso diálogo Elaborando un falso diálogo Bueno, chiquillos, con esto nos despedimos Para acá, para acá Bonito, bonito, se viene acá, mira